¡Gay! Alguien que estuvo presente en estas celebraciones fue Elizabeth Álvarez, la esposa de Jorge Salinas, y a pesar de que hace poco anunció que estaba embarazada, ella pues no lo dudó y marchó junto a la comunidad gay, ya que fue nombrada reina del desfile en México. Chequeamos. Para mí es un orgullo que me hayan invitado a ser la reina de la comunidad gay. Y hoy pues celebrando con toda la comunidad gay por los derechos, por todo lo que se ha logrado, porque ya tenemos matrimonios en todo el país. Ante decenas de medios, Elizabeth Álvarez aprovechó para desmentir que sufra de un mal embarazo. Me siento muy bien, estoy perfecta, no tengo ningún síntoma, estoy maravillada con este embarazo, feliz. La actriz no quiso dar detalles de cómo logró quedar embarazada de mellizos ante los rumores de que acudió a tratamientos médicos para lograrlo. Mira, hay cosas que se dicen en las revistas para vender revistas, pero lo importante es que estoy embarazada, que estoy feliz, que estoy contenta, y que sé que a todos ustedes, al público y a ustedes, los medios de comunicación, les da mucho gusto porque este es un bebé muy deseado, no nada más por Jorge y por mí, sino también por ustedes y por el público que nos quiere tanto. Y tal vez para complacer a ese público que todo quiere saber, es que la actriz le abrió hasta una cuenta de Instagram a los mellizos que están por nacer. A pesar de su embarazo, la actriz se aguantó todo el desfile, estando de pie por más de cuatro horas, y solo tomó un breve descanso para seguir la fiesta en la noche. Cuidado, cuidado, cuidado. A su llegada se armó tremendo zafarrancho, y en medio de todo esto, la actriz aprovechó para enviar un mensaje a los que aún no han salido del clóset. ¿Qué mensaje les darías a los que todavía no salen del clóset? Pues ya, chicos, ya, vamos, vamos, vamos. Con todo, vamos, cuidado. Bueno, de todo corazón aplaudimos y felicitamos a la comunidad gay. Acá en la producción de Sueltar Sopa hay muchos gays que trabajan acá con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Saluda a nuestro director y a todo el mundo que es parte de la comunidad gay. Yo te voy a decir una cosa, estoy feliz de que una mujer que está dando vida, que tiene vida dentro de sí, sea la reina de este maravilloso desfile, en donde la tolerancia, la diversidad es lo más importante. Me quedé sorprendida este fin de semana cuando vi una entrevista del bellísimo Eduardo Verástegui con otro colega de CNN, en donde él hablaba de este tema. Y yo creo que hay una confusión grandísima en donde la aprobación del matrimonio está confundiéndose con temas religiosos. No tiene que ver con religión, tiene que ver con derechos civiles, tiene que ver con la oportunidad de ser pareja formal. Pero hasta el Papa Francisco alzó la bandera multicolor. Entonces, ¿qué nos da a entender esto, mi gente? Esto va más allá de la religión, es un derecho. Ahora, yo también quiero hablar del embarazo de nuestra querida Elizabeth Álvarez, porque resulta que a Jorge Salinas se le está haciendo verdad eso de don Fernando, el personaje que tenía en aquella novela. ¿Te acuerdas que era lo que tenía siete hijos? Pues ahora contándoselos, ya van a ser seis, fíjese. El de Adriana, el de Andrea Nolli, dos que tenía con Fátima y ahora otros dos, pues ya casi anda alcanzando al don Fernando, no, Jorge, ¿usted cuántos quiere tener? Yo, yo, ya, me quedo con dos. Ajá, yo, yo, ya, ya, ya. No, no, ya, ya, la cuenta, la cuenta no aguanta para tanto, Andrea, por favor. ¿Hasta el nervioso se puso? No, ya, dos, dos nada más. Mira, señores, vamos. Pueden lo que tiene los dientes, mi amor, no te preocupes. Ay, mami.